En un mundo donde la tecnología avanza a pasos agigantados, la inteligencia artificial generativa se convierte en una nueva protagonista. ¿Alguna vez te has llegado a preguntar cómo la inteligencia artificial puede afectar a nuestras vidas o a nuestros valores? Y si hablamos concretamente de inteligencia artificial generativa, ¿cuál sería el mayor reto que nosotros como personas, como humanos, como humanidad vamos a enfrentar? La respuesta, quizá, va en el torno a asegurar un desarrollo ético, confiable, inclusivo, transparente y también explicable. Hola a todos, soy Guillermo Orbada y en este vídeo vamos a hablar precisamente sobre los desafíos éticos de la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial trata de imitar a la inteligencia humana, lo cual puede causar problemas y retos como engaños, sesgos de datos, errores cognitivos, etcétera, etcétera. Y también hay que considerar el comportamiento moral de las personas involucradas precisamente en su diseño, en su desarrollo y en su uso. Y además es vital que los sistemas de inteligencia artificial estén integrados con valores sociales, con valores culturales. Algo que no podemos olvidar es la brecha digital, que también impide que personas de todo el mundo, de todos los tipos, participen en el diseño de estas tecnologías. Según el Observatorio de Ética de la Inteligencia Artificial, el OEIAC, hay tres modelos principales de desarrollo de inteligencia artificial en el mundo. El primero de ellos es lo que se denomina la inteligencia artificial para el control, el que se utiliza en China, donde la inteligencia artificial sirve como una herramienta de control social y de seguridad. El segundo modelo es la inteligencia artificial para el beneficio, el más empresarial, el que es predominante en Estados Unidos y donde el enfoque principal es el beneficio económico. Y por último tenemos la inteligencia artificial para la sociedad, el que hemos adoptado en la Unión Europea, enfocándose en la ética, en los principios éticos y la privacidad de los usuarios. Hablando de la inteligencia artificial responsable, para que sea confiable es necesario cumplir con ciertos requisitos, como por ejemplo estos que te comparto ahora. El primero de ellos se llama acción y supervisión humanas, y esto va de potenciar la autonomía humana y no de reemplazarla. En segundo lugar, la solidez técnica y la seguridad, es decir, construir fortalezas y estar preparados siempre para lo inesperado. En tercer lugar, la privacidad, y va de proteger nuestros datos, de proteger la intimidad de las personas. En cuarto lugar, la transparencia, la claridad, la apertura, saber el cómo y el porqué de la inteligencia artificial. En quinto lugar, hablamos de diversidad, de no discriminación y de equidad, y esto va de inclusión, va de respeto, como enriqueciendo la propia inteligencia artificial. En sexto lugar, bienestar social y medioambiental, y esto va de inteligencia artificial para el bien de todos, para el planeta en general. Y por último, en séptimo lugar, la rendición de cuentas, responsabilidad y consecuencias, antes, durante y después. Así que, es fácil ver que el futuro de la inteligencia artificial está, sin ninguna duda, está en nuestras manos. La ética, la confiabilidad, la inclusión, la explicabilidad y la transparencia son fundamentales para que esta increíble tecnología beneficia a la humanidad, de una manera justa, de una manera sostenible. Hay riesgos, claro que los hay. Sin embargo, es nuestra responsabilidad usarla bien, usarla de forma ética.